Por segunda vez, el Ministerio de Transporte y representantes del gremio de esta actividad en Quibdó se sentaron nuevamente en la mesa después de casi tres meses de prórroga para buscar salida a la situación del transporte público mixto en la capital chocuana. Bueno, se adelantó la instalación de la mesa y expusimos diferentes alternativas que fue lo que construimos durante estas semanas, tanto en el Ministerio de Transporte como en el apoyo del equipo técnico del Grupo de Unidad Móvil Urbana Sostenible, es el equipo HUMOS que viene acompañando los sistemas masivos estratégicos y acompañamiento técnico a algunos municipios que han pedido asesoría y dedicamos un buen equipo técnico con un expositor hoy justamente para hacer la revisión del modelo propuesto desde el Ministerio. Pero también escuchamos a los transportadores que avanzaron en la construcción y propuesta de un modelo que ellos consideran también puede ser posible. Afortunadamente coincidimos en la mayoría de los aspectos y nos quedaron algunas tareas pendientes por avanzar. Unas de carácter local y otras con el acompañamiento de carácter nacional, entre ellas, por ejemplo, la evaluación de las características viales de la ciudad para determinar la tipología de vehículos. Queremos que el transporte en Quibdó sea de las mejores calidades posibles y para eso hay que identificar el tipo de vehículo, pero que sea un equipo que no vaya a tener dificultades con radios de giro, con vías que puedan tener algún tipo de dificultad, o por donde no se pueda girar, o por donde no se pueda transitar con mayor facilidad. Lo segundo es también identificar cómo garantizar una mayor cobertura del transporte público colectivo dentro de la ciudad para que los ciudadanos que tal vez han utilizado otros mecanismos de transporte vean en este transporte formal la oportunidad de poder estar cerca de sus casas con un servicio de muy buena calidad, sin mojarse, con un servicio seguro, un servicio que está garantizado y cubierto con pólizas en caso de un siniestro también. Y por último el acompañamiento del ministerio donde se está planteando la posibilidad de acceder a recursos o fuentes de financiación de fondos internacionales o fondos verdes que puedan permitir la renovación del parque por equipos que tengan un mecanismo de combustión amigable con el medio ambiente y en ese sentido hay que evaluar posibilidades como vehículos de combustión a gas o incluso vehículos de combustión o no de combustión sino de al menos energía eléctrica que pueda llegar a motivar su impulso motriz. Entonces hoy discutimos eso, evaluamos los diferentes escenarios, creo que el instrumento financiero está en construcción en una fase bastante avanzada e importante y esperamos que en las próximas dos semanas haya una reunión interna con los transportadores, administración municipal y en unas dos semanas una reunión con el gobierno nacional para finiquitar los últimos detalles de lo que creemos puede ser un buen instrumento de renovación de equipos para Quibdo. El director de tránsito del Ministerio de Transporte resalta la importante labor que viene realizando el alcalde de Quibdo por mejorar el servicio de microbuses que ya muestra sus primeros frutos. Viable porque hay la voluntad de los propietarios de equipos, de los transportadores, de los gerentes de las empresas, pero también hay una total disposición de gestión de parte de la administración municipal en la que vemos que están jugados, permítanme la expresión, con facilitar a los propietarios que puedan llegar a un buen equipo y eso va a facilitar o va a redundar finalmente en una muy buena calidad la prestación del servicio. Queremos que nuestros jóvenes, queremos que nuestros niños, queremos que nuestros adultos, los adultos mayores y ancianos tengan un transporte en el que puedan moverse de manera muy segura, cómoda. Me decían, hace mucho tiempo dejaron de traer vehículos nuevos a Quibdo y queremos que nuevamente tengan una flota renovada, pero no una flota renovada para que se envejezca durante los próximos 20 años, sino que tengamos un instrumento, que es en lo que estamos trabajando, que pueda permitir que durante un periodo mucho más corto de tiempos, se dé una renovación de equipos, como lo merece Quibdo y como lo merecen los ciudadanos que habitan en este bello municipio. ¿Podemos entonces finalmente decir que el Ministerio de Transporte Nacional va en buen camino con los transportadores de la ciudad de Quibdo en este proceso de chatarrización y obtención de nuevo vehículo? Sobre todo destacaría el liderazgo del señor alcalde, que no solamente hizo presencia, sino que dejó las líneas marcadas en el desarrollo de la mesa y quien ha asumido el liderazgo para que se adelante esta renovación de equipos con la voluntad y participación, desde luego, y compromiso de las empresas y del secretario de Movilidad Local, el doctor Jonfer. Yo, básicamente, como representante del Ministerio, lo que hemos venido haciendo es un acompañamiento y un apoyo técnico que ha dado frutos, que ha dado resultados y que esperamos que realmente muy pronto puedan tener una renovación de equipos, una muy buena noticia respecto de la renovación de la flota municipal. Por su parte, el presidente del Sindicato de Conductores del Chocó manifiesta que el interés del Ministerio de Transporte es la renovación de vehículos que prestan el servicio público en Quibdo. Dijo, además, que estudian las propuestas para la adquisición de estos equipos de movilidad. Yo creo que hay que resaltar el interés que tiene el doctor Manuel, director de Tránsito Regional Antioquia-Chocó, en que se pueda avanzar en la renovación de los equipos del departamento del Chocó. En materia de eso, tú sabes que hace tres meses se instaló, digamos, la mesa técnica, que se iba a instalar una mesa técnica, y hoy, prueba de ello, estamos avanzando en la misma. Entonces, en ese orden de idea, el doctor Manuel nos ha traído unas propuestas para la renovación de unos equipos a través de, hay que hacerlo a través de unos bancos, unos créditos, unos bancos, que en su momento nos van a poder servir para hacer la renovación de lo mismo. Entonces, lo que se está haciendo en esta mesa es mirar cuál es la más factible, cuál es la que más se acoge a las condiciones que nosotros sabemos que se presentan de geografía, de tipo, de todo ese tipo de cosas que hay en la ciudad de Quidó, para que se pueda prestar el servicio. Entonces, lo que estamos haciendo es estudiando cuál de ellas nos sirve más y prueba de ello. Tenemos que mirar la factibilidad del mismo suelo, de las mismas pavimentaciones que se están haciendo, la estructuración de las mismas rutas, la prolongación también de un gestor que estudie todas las dificultades más a fondo para así poder mirar, así poder tomar la que a bien nos parezca. En la mesa técnica instalada en Quidó también participaron propietarios de microbuses quienes ven con buenos ojos el tema de la chatarrización y renovación del parque automotor de servicio público. Dijo además que vienen cumpliendo con lo exigido por el Ministerio de Transporte. Pues venimos cumpliendo con todos los requerimientos técnicos que se hizo en la mesa técnica en la reunión pasada. Nos pidieron unas revisiones técnicas bimensuales y hasta ahora estamos cumpliendo con esas inspecciones para seguir elaborando mientras vemos cómo actualizamos nuestros vehículos y traemos vehículos nuevos para el servicio de Quidó. Con la propuesta de financiación realizada por el Ministerio de Transporte para adquirir un vehículo nuevo, uno de los propietarios de los microbuses en Quidó dijo que no compensan el alto valor de los vehículos con el pésimo estado de algunas vías donde prestan sus servicios en la capital chocoana. Pues el Ministerio nos está proponiendo un tema de financiación. El Ministerio nos va a traer o nos está proponiendo a nosotros créditos bancarios para adquirir nuevos equipos y luego crear un fondo de reposición y así pagar esa deuda. Se espera que luego de esta segunda reunión entre Ministerio y Transportadores se llegue a la conclusión de un mejor servicio público para la población con una flota de buses para estrenar.